bueno ahora sí empezamos quiero dar la bienvenida a esta masterclass gratuita cómo canalizar con el mundo espiritual quiero saludar a los que estáis esta tarde en directo que sois ahora por ahí veo también la carmen alicia rosa que está entrando ahora justo cuando acabamos de empezar rosa se acaba de incorporar saludo también a constanza a florencia a freddy necto a gledy morón ismael luis alfonso emmanuel milagros veo por ahí también a rufina a ruth de los santos que más tenemos por ahí bueno no sé si me quedo alguno ahí a rosa ya la ha salvado bueno a rosa vamos a cerrar la cámara muy bien bueno bueno manuel rivera está saludando por ahí muy buenas tardes como ha hecho manuel tenéis un chat los que ya habéis hecho algún curso conmigo sabéis que tenéis ahí un chat rosa también dices buenas no le oigo pues el micrófono rosa yo lo tengo puesto le voy a escribir la rosa vale eso es un problema de tu sonido los demás me escucháis ahora sí ahora sí me hizo rosa bueno ahora de buenas tardes qué emoción bueno como decía antes florencia me dice que se escucha tenéis el chat para escribir sea para comentar sea para saludar o sea que tengáis alguna duda carmen alicia ramos dice sí pues me alegro que me escuchéis y que me veáis estamos estoy en bilbao en el norte de españa y hoy es 1 de noviembre que popularmente se llama el día de los muertos o el día de los santos entonces pensé que hoy era el día ideal para hacer esta más masterclass de la turita conectando canalizando con el mundo espiritual quiero deciros que esta masterclass está basada en el curso de los días que di curso de experto angiólogo y canalizador que di en hace unos meses de acuerdo bueno vamos a comenzar lo primero de todo decir que canalizar con el mundo espiritual es una palabra muy moderna pero se pueden utilizar otras conectar con el mundo espiritual sentir al mundo espiritual y cuando hablamos del mundo espiritual de que estamos hablando también la palabra mundo espiritual puede ser muy extensa no el mundo espiritual abarca todo lo que tiene que ver con lo espiritual con los espíritus con dios con los ángeles con los seres que han partido con maestros ascendidos ángeles y arcángeles y distintos guías abarca el mundo espiritual todo en todos los seres que no son corpóreos y que viven en ese mundo que llamamos mundo espiritual deciros que yo soy medio de canalizador desde niño tengo ese ton despierto pero aquí viene un pero cuando decimos yo soy es como que los demás no fuerais medio canalizadores no aquí siempre tengo que corregir que medio canalizadores somos todos lo que pasa que digamos que la libre albedrío de conectar con este mundo espiritual es eso es un libre albedrío es una elección es decir tú decides si quieres conectar con el mundo espiritual o no hay muchas razones por las que algunas personas conectan más fácilmente que otras son muy variadas y muy largas y profundas pero básicamente yo siempre digo que cuando quieres conectar con el mundo espiritual deseándolo de verdad pues pues conecta con el mundo espiritual porque algo que quiero deciros antes de comenzar es que el mundo espiritual ya comunica con vosotros si el mundo espiritual os ha traído a esta masterclass si estás viendo esta masterclass en directo o después el vídeo que la voy a subir porque falta mucha gente de la que se había apuntado porque realmente la masterclass iba a dar ayer domingo y posiblemente muchos no han podido entonces la estoy grabando y se va a ver en mi canal youtube así que los que estáis ahora en directo y los que la veis luego en la grabación en mi canal pues no estás aquí por caprichos en el mundo espiritual no ocurre nada por coincidencia nada es casualidad todo tiene una causa la edad el mundo espiritual está más despierto que nunca nos están dando más que nunca y te voy a hacer algunas preguntas y seguro que me vas a responder que sí para que entiendas como si es verdad que el mundo espiritual está llamándote a que últimamente ves muchos números repetidos en todos lados el 111 el 777 el 333 u otros números y aunque de repente vas a un escaparate por la tienda oa otro oa un lugar a otro y ves cosas relacionadas con los ángeles o mundo espiritual o que a que te pasa que últimamente tienes muchos sueños relacionados con los ángeles con el mundo espiritual o cosas así o que a veces te pasa que escuchas como una vocecita y no sabes quién te habla y miras a los lados y atrás y no ves a nadie estas son algunas de las muchísimas maneras que el mundo espiritual puede utilizar para conectarte canalizar con el mundo espiritual requiere entre comillas una serie de vamos a decir normas o reglas aunque no me no me gusta esa palabra norma o regla pero para que entendáis para canalizar con el mundo espiritual hay un decargo que yo que yo hice hace hace tiempo y el que vamos a repasar ahora para canalizar con el mundo espiritual hay la primera norma por llamarlo así es que no debemos olvidar no debes olvidar que eres un canal como he dicho antes aunque yo canalizo y soy médium yo canalizo con el mundo espiritual desde niño porque tengo abierto el canal pero somos todos canales por tanto la primera regla sería no olvides que eres un canal porque así dios lo abordó y como he dicho antes fue dios quien te ha elegido para subir un canal pero aquí hay un pero tú tienes libre albedrío y decides ser canal o no nadie te va a olvidar la segunda regla del canalizador sería que el fin del canalizador de los que decidimos canalizar sería obrar trabajar con las cualidades del espíritu santo y de esas cualidades hay que resaltar una cualidad principal de todos los canalizadores que es el amor porque para aquí muchos a veces me preguntan más rojas como sé si estoy canalizando con el mundo de la luz pues mira si lo que sientes a canalizar es paz tranquilidad sosiego unas ganas de llorar de alegría si te sientes muy bien es que estás canalizando con el mundo de la luz ahora si sientes inquietud miedo inseguridad sensación de terror ganas de llorar de miedo de estar mal no pues no estás canalizando con el mundo oscuro porque esta es una parte que también tenemos que tener clara cuando analizamos podemos canalizar con la luz o con lo oscuro eso dependerá de en qué canal esté tu vida tu mente tu corazón las obras que haces debes saber cuando quieres cuando quieras canalizar que sin amor sin amor jamás vas a poder canalizar o conectar con el mundo espiritual del que yo hablo todo el tiempo que es el de la luz en el mundo de dios del amor vale no estamos hablando nunca de otros dios los canales yo siempre hablo del canal de la luz y el amor un tercer punto importante para canalizar para poder ser un canal es que debemos reconocer eso que igual que dios y ángeles existe la luz también existe satanás el diablo la oscuridad o como tú quieras llamarlo el cuarto punto sería que el canalizador debe saber que en esta misión que has venido a hacer a la tierra porque has venido a hacer una misión a la tierra o se te había olvidado en esta misión no está solo el canalizador sabe que cuando flaquee cuando tenga problemas cuando haya alguna situación que no pueda controlar no está solo el mundo espiritual como ibas a aprender en esta masterclass está ahí para echarte una mano para ayudarte no está solo ni sola el quinto punto es que debes entender que si realmente quieres canalizar con la luz de acuerdo ellos y maestro bajas yo quiero canalizar quiero analizar con la luz estupendo pero si debes canalizar con la luz para que tu canal sea apto debes trabajar con los frutos del espíritu santo que es la energía de dios entonces como en como puntos principales una persona que odia que no perdona que tiene rencor que lleva mala vida que toma alcohol que fuma que toma drogas pues no 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 puede decirnos es que soy un canal porque hay gente que toma drogas y que conecta con el mundo espiritual pero no están conectando con el mundo de las drogas están teniendo alucinaciones de acuerdo y ahí para ser un canal apto y equilibrado uno tiene que estar equilibrado como como digo no estar bien de salud física mental y ser una persona pues noble cariñosa respetuosa y educadas vale porque como digo en este mundo me encontraron con mucha gente que dice sí sí yo soy un medio soy un canal y luego he visto que su forma de vida no es adecuada es mala persona toma drogas entonces sí es un canal pero un canal de la oscuridad también es importante para que puedas canalizar con el mundo espiritual que sepas que es importante tener contacto regular con la naturaleza con el mar con los animales con la creación de dios terrenal porque allí en esos sitios en esos lugares en el mar en el monte en el bosque las montañas es donde más energía de dios más espíritu santo nos podemos encontrar de hecho es un lugar apto maravilloso para canalizar con el mundo espiritual y para hacer meditaciones y para estar en paz porque en la ciudad con el ruido con el estrés pues es más difícil séptimo punto el canalizador no debe detener a la enfermedad y la muerte porque el canalizador sabe de la enfermedad pues eso que es un maestro que viene a enseñar algo porque el canalizador el que tiene sabiduría divina sabe que la enfermedad como tal no existe sino que es un maestro que viene a enseñar algo y de la muerte pues sabe no se preocupa porque sabe que no existe tampoco sabe que la muerte es la transición entre casa la casa y digamos la misión de la tierra el canalizador sabe que cuando ha terminado su misión aquí el cuerpo que es el vehículo que le lleva a los sitios pues termina su misión y vuelve al polvo a la tierra pero el espíritu que es realmente vuelve regresa a casa octavo punto saber que el canalizador sabe que los ángeles ángel de la guarda los ángeles los arcángeles son ayudantes que están aquí para ayudarte como digo en momentos de debilidad o que estés de caído sobre todo hablaremos ahora dentro un poquito quiero dar especial atención y vamos a conectar con tu ángel de la guarda con tu ángel de la guarda os recuerdo que tenéis el chat para comentar o preguntar vale el chat escribís para preguntar o comentar lo que deséis el canalizador sobre todo yo por desgracia trato siempre cuando hablo de este tema de hablar o decirlo con mucho respeto pero me encuentro que hay muchas personas pues que se llaman médiums o canalizadores pero realmente lo dicen para ganar dinero fama para sentirse importantes cuidado que yo soy medio y si hay algo que debe resaltar de un medio un canalizador es la humildad yo no soy más que tú por ser medio localizador bueno de hecho es que lo somos todos lo que pasa que puede que yo esté más despierto o no pero una persona que dice que es medio y se pone medallas y túnicas y va a congresos y va a sitios importantes quiere dar a entender que es más importante que tú porque tiene más despierto canal supuestamente porque no lo sabemos no una de las cosas que el canalizador tiene que tener es esa unidad de soy un canal y canalizó como tú y como yo no soy más importante que tú último punto el canalizador que es consciente de que lo es y que es un canal de dios pues sabe que cuando ya ha terminado su misión como decía antes pues regresará a casa es decir algunos estaremos aquí 10 años 20 años 30 años 90 100 no sabemos cuánto pero lo que sí sabemos es que si no es por alguna circunstancia rara que nos asesinen o que nos suicidemos normalmente lo normal es que cuando ya hayamos terminado esta misión o hayamos aprendido lo que hayamos venido a aprender lo normal es que ya regresemos a casa para estos 10 puntos así son como para comenzar a que puedas entender que es un canal como es un canal pero el primer punto importante que quiero desarrollar y por el que va a versar toda esta masterclass es que no debes olvidar olvidar que tú no eres es que esto es un cuerpo que esto es un vehículo que te lleva temporalmente aquí tú realmente eres un espíritu que dios creó en el cielo y que decidiste por algún motivo que no sabemos sólo tú lo sabes firmaste un contrato con dios para bajar aquí el tiempo y aquí estás cumpliendo la misión por tanto como eres un espíritu y no esto para ser feliz para estar lleno de paz y de luz para poder conectar mejor con el mundo espiritual y tener conciencia del mundo espiritual pues tienes que vivir como un espíritu si vives de forma terrenal pues tú tú serás un ser terrenal no sólo piensas en comer en divertirte en beber en fumar en no sé qué no en cosas terrenales pues vivirás de una forma terrenal pero para vivir como un espíritu tienes que practicar lo que se viene a llamar la espiritualidad y qué es la espiritualidad lo he dicho miles de veces que la espiritualidad no tiene que ver con religión no no importa que vayas a la iglesia o no que seas de una religión o no la espiritualidad es una forma de vida y una forma de pensar que no tiene que ver en principio con religiones de hecho está mal dicho que alguien diga yo soy mi espiritual porque soy de esta religión y voy todos los domingos a misa a la iglesia no ser espiritual como ahora vamos a ver conlleva una actitud una forma de ser con los demás es decir aunque vayas a la iglesia si después de ser después de salir de la iglesia es una mala persona que habla mal de otros que hace daño a otros que pisotea a otros de qué sirve que vayas a la iglesia porque dios no está en la iglesia piensas que dios está en la iglesia ese es el grave error de muchos dios está en tu vida en tu corazón en el sitio más íntimo de ti y ahí te está viendo así que cuidado con lo que haces porque eso que hagas dios lo está viendo entonces me llama la atención que muchos se peinan se ponen corbata y trajes se ponen muy guapos van con su biblia y sonríen y van a ir a la iglesia dando esa imagen de que de que ellos son representantes de dios y aunque no me meto con las religiones porque cada uno puede tener la religión que quiera por supuesto pero lo que quiero decir es que ser espiritual no conlleva ir a una religión ni tener la biblia o leer la biblia o leer libros religiosos como ahora vamos a ver la espiritualidad es una forma de vida bien cómo puedo transformar mi vida normal terrenal maestro bajas en una vida espiritual bueno yo te voy a dar unos consejos así muy por encima pero obviamente lo que quiero que entiendas es que no hay reglas no hay normas para practicar la espiritualidad la espiritualidad como digo es una forma de vida y hay personas que lo viven de una manera y otras que lo viven de otra pero sobre todo lo importante es que los que viven la espiritualidad no van contando por ahí hola sabes que yo soy un espiritual sabes que yo practico la espiritualidad no 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 se dice porque la espiritualidad es una forma de pensar es una forma de vivir de sentir y no es algo que uno va por ahí contándolo pero bueno para tener una idea de cómo practicar la espiritualidad vamos con estos puntos primer punto para ser espiritual debes ponerte en contacto con tu lado espiritual es decir para vivir la espiritualidad pues debes empezar a creer en la espiritualidad debes buscar todo aquello que te dé paz que te dé tranquilidad que te dé sosiego porque la espiritualidad sobre todo es una forma de encontrar la paz de acuerdo la paz no está ahí fuera como dijo buda la paz empieza por tu interior entonces una de las cosas que hacemos o que hacen las personas espirituales es buscar la paz la paz interior vale la meditación otro consejo para encontrar la espiritualidad la meditación además de ser una herramienta o una forma de quitar el ruido ese ruido que tenemos diario de los problemas del estrés del trabajo de las deudas de discusiones con nuestro jefe con con nuestra familia es la forma de encontrar cómo quitar ese ruido de estar en silencio con nuestro yo interno pero la meditación es un camino idóneo para escuchar la voz de dios porque aunque te parezca increíble dios repite y con todo respeto le digo no están las iglesias no están los libros no están las biblias dios está dentro de ti y es cuando estamos meditando cuando estamos en ese silencio en esa paz donde podemos escuchar a dios porque es en el silencio en tu silencio donde puedes encontrar las respuestas a muchas preguntas que quizás no encuentres en la iglesia en los libros o en otros sitios debes asignar un tiempo para tu propósito de vida lo que no puedes hacer es para ser espiritual o vivir la espiritualidad estar así con los brazos cruzados esperando a que algo pase a que ocurra un milagro a que venga un rayo tienes que revisar tus cualidades tus dones y que puedes hacer con ellos es decir debes sentarte varias veces contigo mismo para revisar qué puedo hacer para mejorar mi vida qué puedo hacer para mejorar la vida de los demás cómo puedo ser una herramienta de dios o cómo puede ser una herramienta para mi prójimo no puede ser que digas es que me siento vacío es que me siento que no que mi vida no tiene sentido pues tienes que asignar un propósito a tu vida sea sanar a otros ayudar a otros escuchar a otros yo que sé puedes hacer tantas cosas que aquí no habría tiempo para él construir tu carácter es importante para vivir la espiritualidad Bruce Lee que como sabéis aparte de que fue uno de los pioneros de las artes marciales en el cine en hollywood también él era un filósofo y escribió y como suele ocurrir después de la muerte de uno es cuando más la leen y después de que murió aparecieron libros y cosas que le había escrito frases pues muy profundas y entre las frases que dijo Bruce Lee hay una que yo tengo que me gusta mucho que es el conocimiento te dará poder pero el carácter te dará el respeto vale o sea el carácter es tu personalidad cómo te comportas cómo tratas a los demás y construir un carácter también es importante para ser espiritual o vivir la espiritualidad vale ayudar a otros también es una forma de espiritualidad la mayoría de la gente pretende siempre que les ayuden y que les den a ellos dame 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 mucha gente es muy individual y no piensa en dar o ayudar a otros y precisamente uno de los rasgos de la espiritualidad o para vivir la espiritualidad pues es el que puedas ayudar a otros estoy convencido que puede haber alguna manera que tú puedas aportar a la sociedad y además os voy a decir que para mí personalmente ayudar a otros siempre ha sido algo que me ha llenado muchísimo cuando de alguna manera ayudas a otros como sea dando tu tiempo escuchando a un enfermo visitando a alguien en su casa que está deprimido o de otras maneras te sientes bien te das cuenta de que hoy tú estás fuerte y puedes ayudar a otros pero quizás mañana tú estés mal a qué te ha gustado cuando estás enferma que te visitarán en tu casa o en un hospital o cuando estabas con un problema a que te ha gustado que alguien te escuchara y te has desahogado verdad pues eso esa es la idea el que tú también te des cuenta que para vivir la espiritualidad para ser un canal espiritual el poder ayudar a otros de alguna de las maneras que tú puedas el Dalai Lama dijo también una frase muy bonita dijo nuestro propósito principal en esta vida debe de ser ayudar a otros y si no podemos ayudarlos fijaros al menos no hacerles daño si no puedes ayudar a otros por lo menos no dañes a otros vale bueno ahora vamos a una parte muy importante muy peliaguda el ego hay el ego el ego algo no le interesa que tú seas espiritual porque el ego es la parte más física más terrenal que quiere disfrutar quiere quiere dominarte quiere que hagas lo que él quiere el mundo espiritual o la espiritualidad no está conjugada con el ego el ego no cree en el espíritu porque si no no te estaría dominando es decir si haces cosas de las que te arrepientes si has hecho daños daño a otros si te sientes vacío si sientes que tu vida no 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 tiene sentido si no te gusta como eres etcétera etcétera no te está dominando el espíritu te está dominando el ego y sobre todo es importante el poder activar tu espíritu interno para poder vivir como digo con la espiritualidad y canalizar con el mundo espiritual este ejercicio que vamos a hacer ahora lo he hecho montones de veces en cursos en conferencias lo tengo en mi libro el libro secreto de merlín saca tu espada de skywood y yo no sé por qué que siempre que hacemos este ejercicio la gente acaba llorando o la mayoría de la gente acaba llorando así que para sacar tu parte espiritual vamos a hacer este ejercicio que de verdad si no lo has hecho posiblemente algunos de los que estés aquí ya lo habéis hecho conmigo pero los que no hayáis hecho pues creo que os va a sorprender bueno este ejercicio tiene dos partes vamos con la primera y luego vamos con la segunda antes de de nada necesito que tengas un cuaderno y si tienes pinturas mejor pinturas de colores y un bolígrafo o lapicero porque vas a dibujar vale mientras voy explicando si puedes hacerte con una libreta y con pinturas estupendo vale bien mientras tanto de un poquito vete preparando porque este ejercicio te va a sorprender y te va a llevar a otro plano a otro punto este ejercicio no existe en ningún libro de metafísica ni de espiritualidad este libro este curso perdón este perdón este digamos esta herramienta me la dio mi maestro que mi maestro espiritual por tanto no no es de nadie aunque está basada en pnl en programación lingüística y en otras técnicas vamos a decir de metafísicas o espirituales pero no no es de nadie es de mi maestro vale bueno mientras va buscando el papel o las hojas y los colorines explico la el ejercicio de la espada es que el igual quiere enseñarte que la roca donde está clavada la espada la roca simboliza luego la roca son tus falsas creencias tus limitaciones tus miedos tus traumas toda la parte negativa de ti todo aquello que no te gusta simboliza la roca la espada que está clavada esto espíritu tu poder interno es tu turno tu verdadera cas y está clavada porque el ego ha anulado a la espada anulado a tu verdadero espíritu por ello en este ejercicio se trata de conseguir sacar tu espada pero antes de hacer este ejercicio quiero que entiendas que el que hagamos este ejercicio ahora que a lo mejor sacas la espada o no no quiere decir con eso que que si la sacas ahora ya ha sacado para siempre no 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 y luego va a intentar va a intentar que tu espada se clave muchas veces por ello este ejercicio aunque lo vamos a hacer ahora yo diría que lo hagas sino a diario regularmente vale si una vez que saques la espada con este ejercicio si lo consigues la idea es que la tengas sacada pero para ello tienes que controlar el ego vale bueno entonces explicado que la roca la roca es tu ego tus miedos tus traumas tus falsas creencias o creencias limitantes y que la espada es tu poder interno tu ser verdadero aclarado esto vamos con la primera parte del ejercicio bien lo primero de todo cierra los ojos cerramos los ojos bien ahora quiero que te visualices a ti ahí en un lugar puede ser un bosque un campo o en el mar no lo sé donde tú te veas quiero que te visualices delante de la roca y de tu espada bien quiero que visualices todos los detalles donde está la roca está en el cielo en el aire está en el suelo está en el bosque está en el mar está en una montaña en donde está es muy importante donde te veas vale fíjate los detalles de la roca como es la roca grande pequeña redonda tiene flores tiene verdín fíjate la espada como es la espada es la espada está clavada por completo medio clavada solo un poco clavada está derecha en la roca está torcida a la izquierda a la derecha fíjate la espada como es la empuñadura es larga pequeña es dorada tiene piedras es muy importante antes de nada que te fijes en la piedra en la espada y en el lugar donde está tu roca bien quiero que la visualices bien vale bueno ahora quiero que abras los ojos y dibujes lo más exacto posible la roca tal como lo has visto con los ojos cerrados y la espada lo mejor que puedas y si lleva color es decir si sientes que tienes que pintar pues pinta vale os doy 23 minutos para pintar para dibujar y pintar vale y luego iremos a la segunda parte que sacarla pero es importante que puedas visualizar tu espada y tu roca vale os doy tiempo para que vayáis dibujando y pintando la recuerda que es importante que la dibujes lo más exacto de como lo has visto con los ojos cerrados y que la sientas vale y el fondo si es que lo hay si hay cielo si hay mar si está en un bosque si hay flores todo lo que hayas visto es importante porque esto no es un juego si tu roca y tu espada están en tu parte subconsciente y ahora la has activado para verlo bien porque para sacar la espada debes creer en ella y debes creer que existe la roca entonces para hacer este ejercicio que vamos a hacer ahora es importante que lo veas y que sientas en la roca y la espada vale venga te dejo que sigas dibujando la roca y la espada quiero deciros bueno mi esposa lancha que está aquí ya lo saben porque ha estado en todos mis cursos y mi esposa lancha que estará dibujando ahora ya ha dibujado un montón de su roca y su espada y quiero deciros si ya lo saben que en todos los cursos conferencias y demás que he dado he visto todas bueno todas o casi todos los dibujos y algunos son impresionantes luego si queréis en el grupo que tengo en el grupo bueno en el grupo que he creado para esta para esta masterclass vale podéis hacer una foto y enseñar y compartir con los demás nuestro dibujo bien bueno pues doy un minutito más un minutito no me voy cierro la cámara pero no me voy os doy un minutito para que acabéis de dibujar y pintar vuestra roca y vuestra espada y y y y y y y y Bueno, espero que ya tengáis vuestros dibujos. Vamos a hacer el ejercicio. Bueno, es importante, vamos a hacer una meditación para sacar tu espada, pero es muy importante que ahora cuando cierres los ojos, cuando yo te diga, que te veas a ti, a ti, dentro de ese dibujo. Es decir, quiero que ahora cuando cierres los ojos, ese dibujo que has hecho, tal cual lo has hecho, ahora vas a cerrar los ojos y vas a verlo tal cual lo has dibujado y pintado y te vas a ver a ti dentro. ¿Vale? ¿Entendido? Muy bien. Cerramos los ojos, soltamos las manos para activar la energía que tenemos. Tenemos puntos de acupuntura en las palmas de las manos y cuando las soltamos, activamos la energía. Bien, te pido que cojas mucho aire por la nariz y lo expulses lentamente por la boca. Muy bien. Y te pido que, según sigues cogiendo aire y respirando profundamente y expulsando por la nariz, te pido que te visualices ahí, en ese lugar donde está la roca que has dibujado. Y visualiza cómo con tus dos manos coges tu espada. Bien. Vamos a sacar los cinco centímetros primeros de esa espada que está clavada en la roca. Para ello, te pido que visualices un momento de tu infancia. Recuerda un momento muy doloroso de tu infancia. El que sea, el más doloroso. El que tú consideres que es el más doloroso. Algún momento que te hayan hecho mucho daño de niño o de niña. No importa la edad. Cuando eras niño, recuerda el momento que tú consideres que sea el más doloroso y que sigue todavía ahí. Bien, piensa en ese momento. Bien, siente ese momento. Siente la emoción de ese momento doloroso de cuando eras niño. Lo estás pasando mal, pero es necesario. Recuerda ese dolor. Recuerda el ambiente que había en ese momento. Muy bien, no te preocupes. Ahora visualiza cómo del cielo cae una enorme luz, una energía blanca, brillante, poderosa. Y elimina ese momento. Lo llena de luz. Y tienes que visualizarte en ese momento sonriente, en paz. El Espíritu Santo ha eliminado ese trauma, ese dolor. Tienes que decir en voz alta. Gracias Espíritu Santo por anular ese trauma, ese momento de mi vida que ya no quiero que esté. Y de hecho ya no está a mí. Bien, gracias a que has conseguido anular eso de tu infancia, ahora puedes visualizar cómo puedes sacar 5 centímetros de tu espada. Visualiza cómo tiras de la espada y sacas 5 centímetros de la espada. Muy bien. Ahora vamos a sacar otros 5 centímetros de tu espada. Para ello debes pensar en la persona que según tú más daño te haya hecho en tu vida. Sea antes, en el pasado o ahora. Piensa en esa persona. La persona que más daño te haya hecho. Que tú consigues que te ha destrozado la vida. O que por culpa de esa persona has sufrido muchísimo. Visualiza a esa persona. Visualiza las emociones de esa persona tratándote mal. Siente a esa persona contigo. Visualízala. Visualiza el dolor que te ha causado. Y ahora en este momento tienes que ver cómo del cielo cae el Espíritu Santo. Esa luz poderosa y anula ese dolor. Y visualiza cómo entra el Espíritu Santo en esa persona y la transforma. Y también te transforma a ti. Y visualiza y siente cómo perdonas a esa persona y cómo la abrazas. Si no hay perdón no puedes sacar otros 5 centímetros. Siente cómo el Espíritu Santo ha sanado eso. Y siente cómo abrazas a esa persona. Si así ha sido, visualiza ahora cómo sacas otros 5 centímetros de tu espada. Continuamos. Ahora, quiero que pienses en lo peor de ti. En la parte más oscura de ti. La más diabólica. Y que visualices con esa parte diabólica en algún momento que tú has hecho daño a otros. O a alguna persona o a otros. Por tu actitud, por tus palabras, por tus actos. Visualiza esa parte mala de ti. Esa parte sucia. Esa parte que no quieres que nadie vea. Pero que está ahí. Ahora visualiza cómo el Espíritu Santo entra en ti. Cómo limpia esa parte mala y la sana. Y a la vez siente el amor de Dios en ti. Abrázate. Visualiza cómo te abrazas. Y dices, me perdono. Porque sé que es parte de mi enseñanza. Si te has perdonado. Si sientes el amor de Dios. Si sientes el Espíritu Santo en ti. Puedes sacar toda la espada de Excalibur. Levantarla. Y visualiza al levantarla el brillo. La energía de esa espada entrando por todo tu ser. Siente la felicidad de haber sacado tu espada. Y ahora di en voz alta. Agarrando la espada con las dos manos. En el nombre de yo soy el que soy. Dios Padre. Doy gracias por el poder de la espada Excalibur que acabo de sacar. Ahora soy libre. Libre soy. Amén. Bueno. Abrimos los ojos. Muy bien. Este, vamos a decir, ejercicio que parece infantil. Puede parecerlo. No lo es. Os aseguro que este ejercicio no es para nada infantil. O así como que no. Es un ejercicio muy importante. Y que ha transformado la vida de muchas personas. Bueno. Me gustaría, si queréis, el que podáis escribir ahí. O si queréis, incluso abrir el micrófono y contarme cómo es vuestra espada. Cómo es vuestra roca. Cómo habéis experimentado esto antes de seguir con la masterclass. Si queréis, podéis escribir. O si no, me decís en el chat para que abráis el micrófono. ¿Vale? No hay nadie que quiera compartir lo que ha experimentado con este ejercicio. Participar en los cursos que yo doy y en las masterclass, pues es una cosa bonita que yo siempre pido, pero como veo ahora hay gente que, no sé, o le da vergüenza. Hola maestro. Ay, sí, qué miedo. Pero me tenéis que pedir permiso, que si no habláis todos a la vez. Ay. Rosa, habla, habla, Rosa. Pues que para mí ha sido muy duro porque he tenido una infancia muy difícil y ha sido durísimo. Muy duro. Pero para pasar hacia adelante, para seguir hacia adelante, para ser el espíritu que eres, Rosa, eso lo tienes que sanar. Tu niña interior, Rosa, está dañada, ya lo sabemos. Sí. Entonces, el ejercicio con la espada de Excalibur lo que busca es perdonarte y perdonar, porque si no, no avanzamos. El perdón es el mejor bálsamo. Rosa, no importa la infancia que hayas tenido, porque te voy a decir más, casi todos más o menos hemos tenido mala infancia, casi todos, muchos. Pero lo que tienes que aprender es, de esa infancia triste, sacar la mujer, la niña, maravillosa que hay en ti. Sí. Entonces, Rosa, este ejercicio busca sacar tu espada para sanar a la rosita, a la niña, sí, a la niña interior que tienes ahí, ¿vale? Es decir, lo que no podemos hacer, Rosa, es estar lamentándonos toda la vida hasta que nos muramos de, ay, aquello que me hicieron, ay, no avanzamos. Si no, no avanzamos. Es la parte que quiero que entiendas, Rosa, ¿la entiendes? Sí, sí, total, total. No avanzamos. Te digo, yo cuando me perdoné y perdoné a otros, bueno, un antes y un después, ¿vale? Porque también hay una cosa que igual, sin tú darte cuenta, o yo, podemos dañar a otros. Y entonces también ellos pueden decir, ay, el daño que me hizo Rosa o que me hizo Alberto, ¿no? Quiere decir que todos nos podemos hacer daño en algún momento y por eso tenemos que estar rápidos a perdonarlos y a perdonar a otros. Porque igual que yo te puedo dañar, tú me puedes dañar a Rosa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Este ejercicio de la espada de Skellywood busca, sobre todo, sanar con el perdón, con el amor. Si no, tú sabes que yo he visto a gente muriéndose, he estado en lugares donde estaban personas moribundas. ¿Sabes lo peor que puede haber una persona que se está muriendo, Rosa? Sí, que no haya perdón. Es una manera de resentimiento. Ya. No, porque con lo mal que estoy ahora y no me viene a ver mi familia, los mandigo a todos. No, por favor. Ya. Uno tiene que morir en paz y para morir en paz tiene que perdonar, sí, perdonar. No hay otro camino, Rosa. ¿Ok? Ya. Oye, Rosa, ¿cómo ha sido tu dibujo? ¿Tu roca y tu espada y eso? Pues la espada es muy larga pero estaba más de la mitad en una roca blanca. Estaba en un bosque y tiene piedras preciosas en la empuñadura. Es muy bonita y tiene todos los colores del arco iris. Analiza todo tu dibujo porque son pistas que te hablan de ti, pero de ti en lo más profundo. ¿Qué pueden ser esas piedras preciosas? Piensa. A lo mejor son cualidades que tienes ahí que no las acabas de sacar, qué sé yo. Aunque no lo sé. Quiero decir, es que hay cosas que a veces me preguntan, maestro Lajas, ¿qué significa mi dibujo? No lo sé. Puedo darte una idea, pero quien mejor sabe, tiene que saberlo, eres tú, Rosa. Y el que la piedra sea blanca. Porque la mayoría de las piedras de la gente que ha hecho este ejercicio suele ser negra o gris. La tuya es blanca. Todo es un mensaje. O sea, todo el dibujo es un mensaje. ¿Cómo está la espada, la forma en la que está colocada, la empuñadura? La recta. Ah, piensa por qué. ¿Cómo se saca una espada mejor? ¿Si está torcida o si está recta? Recta. Ah, quiere decir que ya estás en el camino. Ah, que te estás dando cuenta de la cosa. Sí, sí. Bueno, gracias por participar, Rosa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por ahí estoy viendo el chat. Vamos a ver, porque como estaba hablando con Rosa, no me ha dado tiempo a leer. A ver, que subo el chat por arriba. Bueno, Ismael dice, me llevo recuerdo difíciles y a perdonar. Y a perdonarme, claro. Este es el fin de este ejercicio. Ahora dice, maestro, ¿puedo preguntar algo? Claro que sí. Ahora, abre el micrófono. Hola, maestro. Hola, ahora, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Hola. Le pregunto. Dime. Lo más, ¿sabe qué me pasó a mí? A mí me pasó lo contrario. Que yo pensé que yo era una persona que sabía perdonar. Ajá. Y cuando llegué a un recuerdo de la infancia que no podía perdonar, me di cuenta que yo no he perdonado algo y, o sea, no alcancé a dimensionar, o sea, en estos momentos estoy dimensionando el daño y mis sensaciones completamente... ¿Te das cuenta ahora, como he dicho antes, que este ejercicio parece un factil, ¿verdad? Sí. No. ¿Y cuál era la pregunta que me querías hacer ahora? Pues entonces, si el, bueno, yo sé que para poder liberarse uno tiene que aprender a perdonar y, como le digo, yo pensé que yo era una persona que perdono fácilmente porque siempre lo he considerado así, pero ahora me encuentro con esta roca. Ahora, tú hiciste el curso de metafísica hace una semana, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que os enseñé que en el subconsciente ahí hay creencias guardaditas? Sí. Entonces, tu ego creía una cosa, el ego, pero ahí tenías guardadito, porque este ejercicio toca el subconsciente, es PNL, es una técnica de PNL, entonces, claro, al arrascar, por decirlo así, arrascar en el subconsciente, ¿cuándo ha salido eso que tenías ahí guardado ahora? Sí, porque, o sea, nunca, no lo pensaba, me llegó así de ese recuerdo y la verdad es que, si yo le digo que me siento bloqueada porque solamente pensar en esa persona y ponérmelo en la imagen enfrente me dio una sensación, un dolor, pero bien profundo en el corazón. Como le he dicho a Rosa, Aura, si no nos perdonamos a nosotros y no perdonamos a los otros, es la clave para evolucionar espiritualmente. Tú no te puedes llamar ser espiritual si tienes algo con alguien. Es imposible. Y es más, te voy a decir más Aura, si no perdonas, hasta te puedes enfermar, porque el odio, el rencor, la impotencia de cuando alguien te hace algo, eso tarde o temprano crea enfermedades. Entonces, es importante perdonarte y perdonar. Sabemos que hay gente que nos ha hecho mucho daño y tal, pero como he dicho antes a Rosa, igual sin tú darte cuenta, hayas destrozado a la vida natural y te quedas tan tranquila y piensas que tú eres maravillosa, que a veces decimos y hacemos cosas que no somos conscientes. Aura, por ello, como he dicho antes a Rosa, debes estar lista para perdonar y para perdonarte, porque no sabes lo que puedes haber dicho o hecho alguna vez. Estoy convencido de que de alguna forma, inconsciente, podemos haber dicho algo que haya ido a alguien. Entonces, ¿vale? El perdón es el camino a la sabiduría divina, a la luz, al equilibrio, a la libertad como ser espiritual. No hay otro. Vale, Aura. Oye, Aura, ¿cómo es tu roca? ¿Tu roca y tu espada? Mi roca es café, está en un bosque. ¿Café, has dicho? ¿De color café? Sí, de color café. Es un tamaño mediano, no es muy grande. Sí. Es un poquito desnivel, tiene un desnivel. ¿El suelo, dices? ¿El suelo? No, la roca. La roca es exactamente así, no es completamente redonda. Es como que tiene una figura arriba más, o sea, tiene como puntas. Sí. Y la espada está derecha, está en todo el centro, es muy larga, es plateada, pero su, la donde tú lo coges es de color dorado. Y tiene tres piedras azules más abajo. Todos esos detalles que me cuentas a mí, a mí me gustan que me los cuentes, pero las respuestas a por qué tiene esos colores, esas piedras y todo eso, tienes que encontrarlo. Es decir, aunque pienses, como he dicho antes, que es infantil este ejercicio, no. La roca y la espada, tal como la has dibujado, es como la tienes dentro, como eres tú. No sé si me explico ahora. Sí, sí, sí. Entonces, el poder analizar, porque hay muchos alumnos que han hecho este ejercicio conmigo, que días después o semanas después me han escrito y me han dicho, maestro, ya sé por qué mi piedra tenía esa forma, o por qué la puñadura tenía no sé qué. Tienes que pensar por qué, por qué, por qué has dibujado lo que has dibujado. Porque todo tiene un mensaje, vamos a decir, encriptado ahora. Ese dibujo que has hecho tiene mensajes. Y entonces ahora tienes que analizarlo durante estos días a ver qué, a ver qué hay ahí. Guarda. ¿Qué encuentro? Ok, gracias, maestro. Vale, gracias, Aura. Bueno. Sí. Gracias. Bueno, continuamos. Podríamos seguir hablando, pero para no alargarme, quiero que entendáis que, como he dicho, este ejercicio no es infantil para nada. Está basado en técnica de PNL y en metafísica pura. Vale, es decir, estamos haciendo un acto metafísico al sacar la espada. También tengo que deciros que hay gente, algunos que no han logrado sacar su espada y luego me han manifestado que la han pasado mal, que están mal, que están tristes. Vale, a ver, cada persona somos un mundo y cada persona experimentamos los problemas o las emociones de forma distinta. No podemos pretender ser todos iguales. Pero si no consigues sacar la espada en alguno de los aspectos, sea del pasado de tu infancia o de alguien que te haya hecho daño o de algún aspecto tuyo que no te gusta, tranquilo, tranquila. Tienes que hacer las cosas al tiempo, al momento, poco a poco. O sea, aquí no se trata de... Esto no es una carrera. Esto no son los 100 metros listos. Esto es el que en tu tiempo y a tu momento apropiado puedes entender por qué ocurren ciertas cosas o por qué no ocurren. Esto es un aprendizaje, que es para lo que hemos venido aquí. Ser un ser espiritual significa entender que venimos a aprender. Es que si tuviéramos todo entendido, pues ¿qué hacemos aquí? Somos alumnos que hemos venido a la Tierra a aprender y también a cumplir alguna misión que en algún momento sabremos. ¿Vale? Bueno, este ejercicio quiero que lo analicéis bien, que analicéis el dibujo, si tiene colores, si no tiene colores, la forma de la espada y sobre todo que miréis al dibujo de vez en cuando, que lo pongáis en un marco, en la pared, que lo miréis cada día a ver si el dibujo os quiere decir algo. Porque os aseguro que además del propio ejercicio que hemos hecho que he sanado, el mensaje... Perdón, el dibujo tiene un mensaje para vosotros. ¿Qué mensaje? Lo tienes que averiguar. Hay un mensaje ahí oculto detrás del dibujo que has hecho de la roca y de la espada. ¿Cómo te has quedado? Bueno, pues espero que os haya gustado este ejercicio. Avanzamos. Ahora hablamos de las velas, el incienso y el palo santo. Cuando hablamos de conectar con el mundo espiritual, tenemos que entender, como hemos dicho antes, que a veces hay malas energías, o como queremos llamarlas, o energías oscuras. A veces por los malos pensamientos nuestros, a veces por las personas con las que convivimos o donde trabajamos, se crean energías nocivas, negativas. Vivimos en un mundo más bien negativo. La gente está todo el día hablando obscenidades, o quejándose de todo, o maldiciendo a todo y a todos. Estos políticos, que son unos corruptos, no sé cuál y no sé qué, ¿no? Entonces, esa energía negativa es un obstáculo para canalizar con el mundo espiritual, ¿vale? Es decir, si vivimos desde el odio y la negatividad, no podemos conectar con nuestro mundo espiritual, con los ángeles, con los guías de los que ahora hablaremos. Por ello, aparte de trabajar con las afirmaciones, como enseñé en el curso de Metafísica, afirmaciones positivas a diario, cuando tengas un pensamiento negativo, sustituirlo rápidamente por uno positivo. También las velas, el incienso o palo santo, son unas pequeñas herramientas muy buenas, ¿vale? Entonces, la vela simboliza la luz, por tanto, yo en mi casa, bueno, no lo veis, este es mi despacho, ahí arriba tengo un pequeño altar, donde tengo una vela, a la entrada de mi casa tengo otra vela, por toda mi casa tengo velas, siempre tengo velas, porque las velas son un símbolo de la luz y ayudan a limpiar energías negativas. También en mi casa siempre tengo el incienso o palo santo, a veces tengo palo santo. El incienso y el palo santo es un símbolo de pureza, de limpieza, por ello cuando hacemos un ritual o sentimos que hay malas energías, yo suelo encender rápidamente, si tengo palo santo, un incienso. Incienso siempre tengo, palo santo no tengo siempre, ahora, por ejemplo, se me ha acabado. El incienso y el palo santo no solo son para que huela bien, como dicen algunos, no, son herramientas espirituales que utilizamos para hacer limpieza. También, si tienes el péndulo hebreo, en la zona rayada, como sabéis, hay una zona rayada y otra lisa, la lisa es para hacer diagnósticos y la rayada es para tratamiento, junto con la etiqueta que pongamos. Entonces, si tienes péndulo hebreo, puedes, cuando sientas que hay energías negativas o entes negativos, hay una etiqueta, de hecho, una etiqueta que es para los entes negativos, y si hay brujería o maleficios, podemos utilizar la etiqueta, que no la tengo yo ahora aquí, del Redentor, con el nombre de Yo soy el que soy, las siglas de Yo soy el que soy, se pone esa etiqueta, se empieza a radiar en dirección a las agujas del reloj, y así podemos limpiar energías diabólicas, satánicas, que podamos sentir, o si alguien nos ha hecho algo. Eso se siente, se siente. Vale, avanzamos. Tampoco digo que porque tengas una vela se va a quitar todo lo negativo. Lo que estoy diciendo es que es importante que entiendas que si tu mente es positiva, y además enciendes una vela, es una forma de decir al mundo espiritual que quieres trabajar con la luz. ¿Vale? Bueno, avanzamos. Hay personas que me preguntan, que seguro igual os lo estáis preguntando vosotros, me preguntan así, Maestro Lajas, ¿quién es Dios? Mira lo que hago con la mano, ¿quién es Dios? O también podría la pregunta ser, ¿qué es Dios? Porque para muchos Dios es una persona, para otros es una energía. Y yo digo que es las dos cosas. Las dos cosas. Dios es una energía, por eso, ¿qué es Dios? Es energía. ¿Y quién es Dios? Es una persona. Obviamente Dios, como los ángeles y arcángeles, no tienen un cuerpo físico, aunque tienen el poder de materializarse si quieren, si quisieran, ¿vale? Pero su cuerpo es un cuerpo espiritual. Es decir, hay un cuerpo físico, y como dijo el apóstol San Pablo, también hay un cuerpo espiritual. Yo siempre que hablo de Dios o de los ángeles, trato, como digo, siempre de no llevarlo al punto religioso, porque para mí Dios, como he dicho al principio, no está en ninguna religión, ni en la iglesia, ni en la Biblia, ni en libros sagrados. Dios debe estar en tu corazón. Y cuando alguien hace una pregunta de quién es Dios, es porque tú ya no lo has sentido. Y digo sentido. Porque a Dios no pretendas verlo. Claro, yo creeré en Dios cuando lo vea y lo escuche. Eso es muy básico, es muy terrenal. Es la voz del ego. Dios es un espíritu y, por tanto, solo puedes sentirlo. De hecho, en un curso de milagros, uno de los libros más transformadores que yo he conocido, hay una frase, ahora no recuerdo exactamente cómo es, pero algo así como que Dios está tan cerca de ti que si fuera una persona podrías hasta sentir su aliento. Para saber quién es Dios, para sentirlo, tan solo tienes que querer sentir y saber de Dios. Dios está deseoso de entrar en tu vida. Pero Dios te ha dado libre al medrío. Dios no te va a obligar a que él, a que le dejes entrar en tu vida. Sabe lo importante que es la libertad porque él hizo seres libres. No hizo autómatas, no hizo marionetas. Es decir, tú eres libre de hacer el mal o hacer el bien. Hacer esto o no hacerlo. Por tanto, cuando alguien me dice, Maestro Rajas, quiero conocer a Dios, quiero sentirlo, quiero saber de Dios. Pues lo único que tienes que hacer es decir en tu interior, me abra Dios. Abro mi corazón a Dios, quiero conocerle, le doy permiso para que entre en mi vida. Y, como he dicho antes, no trates de buscarle en la iglesia, en los libros. No. Para encontrar a Dios, tienes que buscarlo en el silencio de tu interior. Trata de estar en silencio si puedes vete al campo, al monte, a la montaña, al mar, a un sitio donde estés a solas. Trata de cerrar los ojos y decir, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. En el momento que, de corazón, de verdad, no solo de mente, de corazón te abres a Dios, Dios empieza a manifestar en ti. De diversas formas. Cuando sientes a Dios por primera vez, porque sabes cuando le sientes que es Él, la alegría, la paz, el sentimiento que hay es indescriptible. Si no sientes a Dios, es porque hay algo que te impide sentirlo. Casi siempre, como hemos dicho antes, es que te han hecho daño, estás dolido, o estás enfadado contigo, o con el mundo, qué sé yo. Dios está deseando, te lo juro, está deseando abrazarte. Pero tienes que abrirte a Dios. No hace falta que hagas oraciones extrañas, ni te pongas ahí de rodillas a hacer cosas raras. Hombre, obviamente, si quieres recibir a Dios en tu vida, es lógico que lo hagas de una forma respetuosa. Pero no pienses que porque lleves un crucifijo, o te pongas en una posición así, muy religiosa, de rodillas y encorvado, Dios te va a escuchar más. Dios te escucha por medio de tu corazón. Solo Él, solo Dios puede saber lo que hay en tu corazón. Por tanto, no hagas cosas extrañas. Solo sé tú mismo. Porque cuando vayas a conectar por primera vez con Dios, tienes que estar tú solo. No hace falta que haya un pastor, un cura, una monja, un religioso, un intermediario. Para encontrar a Dios no se necesitan intermediarios. Solo tú y Dios. Y lo empezarás a encontrar en el momento que te abras a Él tal como eres. Dios no te va a juzgar. Hay algunos que le ponen a Dios como sentar en una silla juzgando a la humanidad. Así, ¿no? Al que llamaban antes Yahvé, el Dios de la guerra, de los ejércitos. No, no. Dios es amor. No es que tenga amor como acualidad. No, es que Él es el amor persimificado. Entonces, ¿cómo el amor te va a juzgar? Dios sabe tus debilidades. Sabe por dónde cogeas. Sabe tus puntos malos, pero también sabe tus bondades y tus cualidades. Dios te mira desde los dos puntos, no solo desde el malo, que es como a veces algunas religiones nos hacen ver a Dios. El Espíritu Santo. Aunque a veces es un poco difícil definir qué es el Espíritu Santo, pero bueno, por decirlo de alguna manera rápida, el Espíritu Santo sería la energía de Dios. ¿Vale? El Espíritu Santo dice, en curso de milagros, es el medio con el que Dios creó el cielo, la tierra, el universo, al ser humano. Es, digamos, la energía que Dios tiene para hacer cosas. Por tanto, si te llenas del Espíritu Santo, de esa energía de Dios, de alguna manera te llenas de Dios. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para sentir el Espíritu Santo. Pero para sentir el Espíritu Santo hay que prepararse. No tienes que tener inseguridad, ni miedo, ni sentir asco. Tienes que sentir el perdón, como hemos dicho antes. Entonces, si hay esa sensación de, es que yo no soy bueno o apto para Dios. No. No te veas así. Dios te ama y, por tanto, para sentir su Espíritu Santo ahora, que es un ejercicio muy bonito que he hecho muchas veces, tienes que estar abierto a recibirlo. Si recibes el Espíritu Santo, de alguna manera, recibes a Dios y sientes a Dios. Por tanto, para recibir el Espíritu Santo tienes que estar abierto a recibirlo, a no prejuzgar a Dios, de que si me va a juzgar, es que yo todavía he hecho eso malo, es que yo me siento sucio o sucia, es que hice tal cosa, es que Dios no me puede amar. No. Entonces, los pensamientos son del ego. Dios te ama, seas como seas. Y sabe, sabe que, bueno, tienes tus debilidades y que estás luchando con ellas. Por tanto, ahora vas a recibir el Espíritu Santo. Y si lo recibes cada día, cuando estés mal, cuando estés afligido, cuando tengas un problema del tipo que sea, cuando estés mal, cuando no puedas seguir, cuando quieres tirar la toalla, repite este ejercicio que vamos a hacer ahora, porque si estás lleno del Espíritu Santo, nada te va a preocupar, nada te va a importar, no vas a ver obstáculos, porque el Espíritu Santo actúa de forma milagrosa. De hecho, de hecho, un curso de milagros dice que el vehículo de los milagros es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no está en ti, no se van a manifestar los milagros. Entonces, para que empiecen a manifestarse los milagros, y para conectar o canalizar con el mundo espiritual, que es el tema de esta Masterclass de hoy, tienes que tener el Espíritu Santo. Cuando me pregunto, Maestro Lajas, ¿usted qué hace para canalizar? Yo dejo que el Espíritu Santo entre en mí, y una vez que el Espíritu Santo entre en mí, yo canalizo. Como dijo la semana pasada, creo que fue Rosa, en el curso de Metafísica, es que a mí me da miedo canalizar. Si tienes miedo, no tienes el Espíritu Santo. Entonces estás canalizando con la oscuridad. Si el Espíritu está dentro de ti, el Espíritu Santo, no hay miedo, hay seguridad. Hay amor, hay paz. Y ocurren, se manifiestan los milagros. Por tanto, vamos a hacer este sencillo ejercicio para llenarnos de Espíritu Santo. Cerramos los ojos, por favor, y nos tratamos las manos con fuerza. Cogemos mucho aire por la nariz, expulsamos por la boca, lentamente. Ahora, di en voz alta conmigo. Amado Padre, yo soy el que soy. En este momento, te pido por favor que derrames en mí tu Espíritu Santo, el cual acepto con todo amor y respeto. Visualiza como una luz enorme, potente, blanca, cae del cielo y entra por tu cabeza y se va expandiendo por todo tu ser. Junta las manos como si rezaras. Ahora, di en voz alta, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, actúa en mí con amor, con fe, con fuerza. Haz que Dios sea en mí. Gracias, 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 gracias. Siente la paz en el Espíritu Santo. Siente el amor de Dios en el Espíritu Santo. Siente el Espíritu Santo. Abrimos los ojos. Necesito que alguien me diga con micrófono, pero antes de abrir el micrófono siempre escribir en el chat, ¿vale? Alguien que diga en el chat que quiera hablar, ¿vale? Necesito que alguien me diga qué ha sentido ahora al hacerse humilde y sencillo ejercicio. ¿Quién quiere hablar, por favor? Si no, elijo yo uno, ¿eh? ¿Quiere alguien hablar o elijo yo uno? Por ejemplo, Carmen Alicia. ¿Podrías abrir el micrófono, Carmen? Carmen Alicia. Ramos, creo que es. Carmen Alicia. Para hablar con el micrófono, tenéis que dar al símbolo del micrófono para que se abra el micrófono, ¿vale? ¿Puedes hablar, Carmen? Parece que no. Bueno, busco a alguien. Rufina, venga, buscamos a Rufina. Rufina, ¿puedes tú abrir el micrófono? Sí. Oye, qué alto te escucho, Rufina, Dios mío. Rufina. Sí. ¿Cómo has sentido el Espíritu Santo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Sí, yo sentí cómo iba entrando en mí y la energía blanca por mi cabeza y fui sintiendo cómo me fue llenando hasta los pies y después quedé con una infinita paz. ¿Entiendes, Rufina, que ese estado debía ser el estado en el que debíamos estar todo el tiempo? Sí. ¿Te imaginas estar en ese estado que has sentido todo el tiempo? Guau, es impresionante. Te daría igual todo. Bueno, a ver, no es que te daría igual, no quiero decir eso, pero quiero decir que estando en ese estado de paz todos los problemas se hacen pequeñitos porque a veces, Rufina, ¿verdad?, que tenemos un problema así y cuando estamos mal disgustados lo hacemos así, grande, ¿no? Sí, exacto. Vale. Pero es muy bonito. Pues me alegro, Rufina. Me alegro de que estés aquí. Me felicita muy bonita. Me alegro de que estés aquí una vez más y, bueno, me alegro de que hayas experimentado esa energía del Espíritu Santo. Gracias, Rufina. Muchas gracias a usted. Gracias. Venga, ¿alguien más que pueda hablar? Ahora, por ejemplo, Costanza. Recordad que tenéis que dar al símbolo del micrófono para hablar, ¿vale? En el teléfono donde lo tenéis, el simbolito del micrófono le dais. Costanza, ¿estás por ahí o no estás? No está. Está, pero no está. Bueno, pues no sé. A ver, alguien. Milagros, Milagros, Subibera, ¿estás por ahí? Sí, hola a todos. ¿Me escuchas? Milagros. Sí. Sí, sentí como un rayo blanco. Me cubría todo mi cuerpo y entró en todo mi ser y me dio una gran paz. Muy bien. Milagros, ¿en qué país estás? ¿Dónde estás? Yo soy de Perú, pero vivo en Canadá. Ajá. Bueno, pues, Milagros, me alegro que hayas experimentado esto y que estés aquí en esta Masterclass. Gracias. Gracias, Milagros. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir lo que has sentido? Porque estas Masterclass las hago en directo precisamente para interaccionar. Porque si solo hablo yo, pues podría hacer un video grabado, ¿verdad? Luis Alfonso, mi amigo Luis Alfonso Betancur, ¿estás por ahí? Sí, maestro, muy buenas tardes. Qué alegría volver a saber de ti, que ya has hecho varios cursos conmigo, Luis. Sí, señor. Muchísimas gracias. Luis, ¿cómo has experimentado la energía del Espíritu Santo? Yo desde hace mucho tiempo vengo trabajando con la energía del Espíritu Santo porque es algo que lo llena a uno y fuera de eso le abre a uno muchos, muchos, muchos caminos. Nunca los cierra, al contrario, siempre los abre. Yo no siempre voy a pedirle a él, es no una paz, sino una tranquilidad en todo el sentido de la palabra. Siempre la he obtenido a través de él. Cuando tengo alguna dificultad, lo llamo y él inmediatamente, ahí está. No es que aparezca, es que él siempre ahí está. Y además, lo que quería decir antes, Luis, es que hay gente que piensa que hay que hacer oraciones extrañas o rituales raros. No, solo abrieta el Espíritu Santo. Tomás, Espíritu Santo, o decir, yo superior. Eso es. No se necesita hacer cosas extrañas. Sí, sí, correcto, estamos bien, sí. Bueno, Luis, pues me alegro de ver, bueno, de escucharte otra vez, de que estés otra vez aquí cerca de mí. Muchas gracias, Luis. Gracias. Namasté. Namasté. Bueno, continuamos. Ahora quiero tocar un poco el tema de vida después de la muerte. Ismael dice, el Espíritu Santo llena todo nuestro ser, pero necesito más para compartir. Necesito más para compartir. No entiendo muy bien. ¿Quieres abrir el micrófono y explicarlo, Ismael? Es que no entiendo muy bien lo que quieres decir. ¿Quieres hablar, Ismael? No sé si puedes o quieres, Ismael, hablar. No. Bueno, pues si no quiere hablar o no puede, pues no pasa nada. Bueno, ahora no puedes. Vale, vale. No pasa nada. Ahora vamos a hablar un poquito de la vida después de la muerte. Siempre que doy un curso de este tipo, pues suelo hablar de vida después de la muerte. Y suelo hacer un homenaje a la doctora Elizabeth Cooper Ross, porque fue una de las pioneras, aunque luego han venido otros y otras, fue una de las pioneras en demostrar, y digo en demostrar, sin religión, ni fe, ni creencia, científicamente que hay vida después de la muerte. La doctora Elizabeth Cooper Ross, bueno, ella era psiquiatra, médico-psiquiatra, y trabajaba en un hospital en paliativos, es decir, en el área donde están las personas ya para morir, con los moribundos, ¿no? Y se dio cuenta después de muchos años que muchas personas que habían muerto unos minutos, unos segundos, y regresaban, todos ellos, no importaba si eran niños, si eran adultos, si eran religiosos, si eran ateos, no importaba nada, todos ellos la contaban que habían visto un túnel de luz, que había unos seres de luz al lado suyo, que habían visto cómo les operaban, y que habían visto después del túnel de luz una gran ciudad, donde había unos seres maravillosos, etc. En fin, la doctora Elizabeth Cooper Ross dijo, esto lo tengo que investigar, no puede ser que personas que no se conocen de nada, y de distintas edades y religiones, puedan decir lo mismo. Y fue cuando creó un equipo de investigación por más de 20 años, y hasta llegó a pedir a su equipo que la produjeran a ella una muerte química controlada, con medicamentos, para ver si hizo la verdad lo que contaba. Y efectivamente, la doctora Elizabeth Cooper Ross pudo decir y afirmar que después de que le provocaron sus colegas médicos esa muerte, ella vio ese túnel de luz, vio esos seres y demás. Los estudios de más de 20 años y de miles de personas de la doctora Elizabeth Cooper Ross son los más serios que hay, aunque luego el doctor Moody y otros han hecho otros estudios muy importantes que demuestran que hay vida después de la muerte. Cuando tienes tan claro, como lo tenía la doctora Elizabeth Cooper Ross, que la muerte no es algo a lo que hay que temer, tu concepción de la vida cambia. Porque una de las cuestiones o de las cosas que más enturbian o preocupan a ser humano, entre otras, pero una de ellas, la principal, es, digamos, a muerte. La gente siempre está pensando, ¡Ay, si me muero o si me enfermo y me muero, que será de mí y demás! Entonces, una de las cosas que yo doy gracias a la doctora Elizabeth Cooper Ross fue cuando yo descubrí, a la doctora Elizabeth Cooper Ross la descubrí con 15, 16, 17 años, cuando uno de mis hermanos compró uno de sus libros que era La Rueda de la Vida. Y cuando yo leí La Rueda de la Vida y vi, pues como hablaba de la vida después de la muerte y todo esto, de una forma científica, sentí como, no sé explicar, como una gran paz. Pero no deberíamos necesitar pruebas científicas como las realizadas por la doctora Cooper Ross y otros para no tener miedo a la muerte. Vivir la espiritualidad significa no tener miedo a la muerte porque la muerte, la muerte, es la muerte del cuerpo. Y una de las cosas que tienes que tener conciencia y que en esta Masterclass quiero dejar claro es que no eres un cuerpo, que esto es temporal, que esto se irá algún día a la Tierra, se convertirá en polvo. El ser maravilloso que tú eres no es ese que ves aquí en el espejo y yo aquí que me veo en la pantalla reflejado, ¿no? No, el ser maravilloso, verdadero, es el espíritu, el ser divino que tú eres. Y ese no tiene que temer a la muerte porque ese es eterno, ese no muere nunca. Y es teniendo esa conciencia y conciencia de que eres un espíritu que nunca vas a morir cuando empiezas a experimentar de verdad la felicidad. Bueno, avanzamos. Estamos en esta Masterclass que estamos hablando de cómo canalizar o conectar con el mundo espiritual. Y cuando hablamos del mundo espiritual no podemos evitar hablar del ángel de la guarda. ¿Quién es el ángel de la guarda? Pues el ángel de la guarda es alguien muy importante, si no lo conocías, que quiero que conozcas ahora. Cuando bajaste la Tierra por propia decisión, tú lo decidiste, no bajaste solo. Porque Dios ya sabía que aquí en la Tierra te ibas a encontrar problemas. Porque esto no es el paraíso. No lo es. La Tierra precisamente no es el paraíso y sabemos los problemas e inconvenientes que tenemos los seres humanos, ¿no? Con las guerras, con el odio, con las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello sabiendo Dios que cuando decidiste bajar aquí para cumplir tu misión, pues dijo, no puedo enviar solo a mi hijo porque si no lo va a pasar mal. Por lo tanto bajasteis dos, no uno. Entonces cuando tú naciste de tu madre, tu ángel, tu hermano, tu amigo íntimo, ese ser especial, tu ángel de la guarda, estaba ahí al lado y está contigo todos los días. El ángel de la guarda es tu principal ayudante. Como ahora hablaré, hay otros ángeles y otros guías que también te pueden ayudar. Pero el principal ayudante en tu vida es tu ángel de la guarda. El ángel de la guarda te conoce íntimamente. Porque puede que otros ángeles pasen por tu casa de vez en cuando y puedan escucharte o puedan darte alguna inspiración. Pero tu ángel de la guarda, repito, desde que bajaste aquí hasta que vuelvas, regreses luego a casa, estará contigo y regresaréis los dos a casa. Por tanto, si no sabes qué decisión tomar, si no sabes qué hacer con tu vida, si te sientes vacío o vacía, si estás bloqueado o bloqueada, si tienes, no sé, graves problemas, llama a tu ángel de la guarda. ¿Por qué él está esperando a que le llames? Porque una cosa que respetan los ángeles, y Dios, como he dicho antes, es tu libre albedrío. Es decir, si tú no llamas a tu ángel, él no va a intervenir. Aunque es verdad, esto sí es verdad y muy importante decirte que él suele darte señales para que sepas que estás ahí. Lo que pasa es que si no te ponen las gafas adecuadas, las gafas, no estas, las gafas espirituales, si no te pones las gafas adecuadas, puede que no veas esas señales. ¿Cuáles son algunas de las señales que tu ángel de la guarda te puede estar lanzando, por decirlo así, para decirte, eh, estoy aquí, puedes pedirme ayuda? Pues, por ejemplo, que de repente te encuentres plumas, plumas por todas las partes, o que veas símbolos de ángeles en todos los lados, en libros, en películas, en estatuas, en la tienda, ¿vale? O que de repente vayas por la calle y aparezca un arco iris cuando no ha llovido. O que mires al cielo y veas cómo las nubes van cogiendo forma con cara de ángel y con alas. O puede que veas, como he dicho antes, números repetidos, sobre todo el 11141 suele ser un código sagrado numérico que suelen utilizar mucho los ángeles de la guarda. Aunque pueden ser otros números, ¿eh? Pero utiliza mucho el 1111, ¿cuatro unos? ¿Vale? También puedes sentir un escalofrío o una emoción de gran alegría de repente. O puedes ir conduciendo en tu coche y sentir que hay alguien sentado detrás y miras y no hay nadie. Pero sientes una alegría positiva. O puede que de repente en sueños veas a tu ángel y te hable. O que escuches tu nombre, que te llaman. Estos son algunos de los síntomas o algunas de las señales que pueden indicar que tu ángel de la guarda te está llamando la atención. Puede haber otras, muchas otras, ¿eh? He dicho algunas por no extenderme. Pero lo que sí te digo es que si tu ángel de la guarda se quiere manifestar por lo que sea, porque sabe que ahora es un momento trascendental para ti y quiere ayudarte, o lo que sea, mirad, ahora he sentido como alguien me ha tocado. He sentido así, como diciendo, eh, que yo estoy aquí. Claro que sí. Si sientes la presencia de tu ángel de la guarda, posiblemente es porque estés en un momento trascendental, como decía, y quizá tu ángel sepa que solo no vas a poder. Y por tanto, él se quiere manifestarse, quiere decirte, eh, eh, que quiero ayudarte, que estoy aquí. Y ahora te estás preguntando, Maestro Najas, ¿qué oración o qué ritual que hay que hacer? Para, no hay que hacer nada, igual que con el Espíritu Santo. Es verdad que a veces enseñemos velas de colores para hacer algún ritual con ángeles y arcángeles, que a veces en mi canal YouTube lo he dicho, he enseñado algunos rituales para atraer la energía de ángeles y arcángeles. Es verdad, pero aunque esos rituales no son más que una forma de, de dar fuerza a lo que vamos a hacer, realmente para invocar a tu ángel a la guarda no es necesario ningún ritual. Solo, como vamos a hacer ahora, llamarle, invocarle y decirle, permito que estés en mi vida. Es tan fácil como eso. Luego, es importante que a partir de que conectas o contactas por primera vez con tu ángel, que a diario puedas tener una conexión todos los días con tu ángel y le hables. O le puedes escribir una carta, que es el método que yo más aconsejo para empezar la conexión con tu ángel. Coge una carta y escríbele a tu ángel como si estuviera delante tuyo, de hecho estaba delante tuyo. Y explícale con todo el corazón, todo el cariño, todo lo que tú quieras y sientas. ¿Vale? Nunca inquieras, nunca pidas como si fuera tu esclavo, quiero que me ayudes a encontrar trabajo y dinero. No es tu esclavo, es tu amigo, es tu compañero. ¿Vale? Entonces, no trates nunca con falta de respeto a tu ángel de la guarda porque posiblemente ellos digan, ¿eh? No permito esto porque es un siervo a mío. ¿Vale? A los ángeles, y sobre todo a tu ángel de la guarda, hay que tratarle con cariño y con respeto. Entonces, en esa carta, con cariño y respeto, le dices, estoy abierto a lo que tú quieras darme o mostrarme para mi mejor evolución espiritual y personal. ¿Vale? Coges esa carta, la quemas, si es posible en un río, o en el mar, o en un lago, mejor. Y esparce las cenizas porque utilizamos los elementos, pues, el aire, el fuego, las cenizas que simbolizan, pues, eso, el papel, la tierra, ¿vale? Y el agua, los elementos con los que trabajamos en metafísica y en magia. Al tirar esas, digamos, esas cenizas, es una forma simbólica de decir a tu ángel, te dejo que entres en mi vida. ¿Vale? Es una forma bonita y, digamos, más profunda, pues, si quieres contarle o pedirle guía en aro. Pero lo que vamos a hacer ahora, que es igual que antes hemos hecho con el Espíritu Santo, también es una forma de conectar por primera vez con él. Pero, antes de que hagamos este ejercicio, quiero que entiendas que si no hablas a diario con tu ángel, si no tienes una conexión con él a diario, es como un amigo. Dos amigos, ¿por qué se hacen amigos? ¿Por qué? Pues, porque a diario o regularmente se mandan whatsapps, se llaman por teléfono o se invitan a comer. Venga, hoy vamos a hacer una barbacoa en mi casa, mañana vamos y la hacemos en la tuya. O vamos juntos a ver una película al cine o qué sé yo, ¿no? O al restaurante a comer. Es decir, igual que un amigo, para tener esa amistad y que esté vivo, tienes contacto a diario con tu amigo o regular, con tu ángel de la guarda tienes que tener contacto regular. No puede ser solo cuando tengas un problema. Como mucha gente que llama a Dios o busca a Dios cuando están mal y cuando están bien no se acuerdan de Dios. Y cuando están mal dicen, es que Dios me ha abandonado. Dios nunca te abandona y tu ángel de la guarda tampoco. Bien, si no has sentido nunca a tu ángel de la guarda o no le has dado permiso para que entre en tu vida, este momento hoy, 1 de noviembre, es el mejor momento para comenzar esa amistad que ya la teníais, pero que tú lo recuerdas. Bien, cerramos los ojos y nos flotamos las manos con energía. Y extendemos las manos con las palmas hacia afuera. Cogemos mucho aire por la nariz y expulsamos por la boca. Mucho aire por la nariz, expulsamos por la boca. Y ahora, Diego Zalta, ángel mío de la guarda, en este momento te doy permiso, usando mi libre albedrío, para que puedas entrar en mi vida. Te doy permiso para que puedas tocar mis manos, para que puedas abrazarme, para que puedas sentirte si así tú lo quieres. A partir de ahora te prometo que voy a comenzar a trabajar contigo a diario. Y de antemano, gracias por todo el trabajo que has hecho, de estar siempre cerca conmigo, ayudándome y protegiéndome. Gracias. Te amo. Juntamos las manos y estamos en silencio sintiendo a nuestro ángel. Juntamos las manos y estamos en silencio sintiendo a nuestro ángel. Bueno, podemos abrir los ojos. Juntamos las manos y estamos en silencio sintiendo a nuestro ángel. Bien, espero, espero y deseo que puedas haber sentido a tu ángel. Si no lo has sentido, tampoco te agobies, porque a veces, igual porque no estamos en el ambiente adecuado, o porque no estamos suficientemente relajados, y puede que no lo hayas sentido. O puede que no lo hayas sentido como tú quieres sentirlo. Y sí te haya dado alguna muestra. Puede que te haya tocado, puede que hayas sentido su energía en tus manos, puede que hayas sentido una brisa. No sé cómo puedes haberlo sentido porque todo el mundo no siente igual a sus ángeles. Yo, por ejemplo, lo acabo de sentir porque me ha tocado, como he dicho, pero no siempre hacer eso. Por eso no quiere decir que si no lo sientes de una forma muy física, no quiere decir que no esté ahí. Sencillamente igual es que tienes que trabajarte más o trabajar más el estar en paz. Pero en el momento, lo que sí quiero que tengas claro, que en el momento que le has dado permiso o le permites entrar en tu vida, desde ese momento tu ángel de la guarda va a estar ahí, trabajando contigo. Pero como he dicho antes, lo que sí me gustaría, por favor, es el que no utilices a tu ángel de la guarda como el esclavo o el mayordomo, que cuando no tengo la solución, venga, llamo a mi ángel. No, tienes que tratarle como el amigo que es, con cariño y con respeto. Bien, decir que además de los ángeles, estarían los arcángeles, que son, por decirlo así, los... No me gusta decir jefes porque a ellos no les gusta, no se sienten jefes de nadie, pero serían como rango superior a los ángeles, los siete arcángeles, pero ojo, que haya siete arcángeles no quiere decir que no haya más arcángeles, no, sino que hay siete principales que definen siete cualidades, por decirlo así, importantes de Dios, ¿no? Pero, aparte de los... el ángel de la guarda y los siete arcángeles, ahora voy a hablar de otros guías que para algunas personas igual son más desconocidos, ¿vale? Porque el ángel de la guarda más o menos lo conoce todo el mundo y los siete arcángeles más o menos los conoce todo el mundo, pero hay otros tipos de guías que yo conocí ya hace muchos años gracias a mi maestro espiritual y uno de ellos, de ese tipo de guías, es los guías rápidos. Los rápidos son unos guías maravillosos que, como su nombre dice, se les puede pedir ayuda cuando necesitamos, por decirlo así, una solución rápida. Es verdad que, como he dicho antes, no se debe utilizar a los guías y a los ángeles como esclavos. Tengo un problema, voy donde ellos. No, tienes que intentar solucionar tu problema de la mejor manera, ¿de acuerdo? Pero si no puedes, cuando ya has intentado todo, entonces sí sería el momento de pedir ayuda a tu ángel de la guarda o a los rápidos. ¿Qué son los rápidos? Sonia Choquete, una maestra espiritual, en su libro ¿Cómo nos pueden ayudar a los guías espirituales? Un libro que recomiendo, Sonia Choquete, habla de los rápidos como unos guías especiales, específicos, para cuando tenemos un problema urgente, les pedimos ayuda. De repente necesitas dinero, no sabes cómo vas a pagar una deuda importante o necesitas, porque vas a una entrevista de trabajo, encontrar aparcamiento. Y no encuentras aparcamiento y si llegas tarde, puede que no te contraten en esa oficina o en ese sitio, ¿no? Por ejemplo, tan solo tienes que decir, por favor, guías rápidos y decimos lo que necesitamos. Ayudad, ayudadme a encontrar aparcamiento. O guías rápidos, por favor, ayudadme a solucionar este problema de dinero, gracias de antemano. Os asombraréis de la rapidez, por eso se le llaman así, que a veces actúan, en la que actúan los guías rápidos. Cuando di el curso de experto, anqueólogo y canalizador, recuerdo, así me ha venido a la mente, una alumna, una de las alumnas que hizo este curso, que me dijo que según yo estaba explicando esto, en directo, por Zoom, en la clase, pues ella tenía un problema, ¿vale? Y es que no encontraba una cosa médica, un papel médico para su hijo, para llevarlo al médico al día siguiente, estaba con tantas cosas en la cabeza que no recordaba. Y entonces, de repente, dijo, guías rápidos, ayudadme a encontrar este informe médico para llevarlo al médico para mi hijo, ¿no? De repente dice que en su mente vio la mochila de su hijo. Pues fue la mochila de su hijo, la vio y ahí estaba. Se conoce que cuando fue a coger al niño al colegio, pues ese informe médico se lo metió ahí y ella ya lo había olvidado. Pues, este tipo de cosas pueden hacerlo también los guías rápidos. Pero no abuséis de los guías rápidos porque, repito, no son nuestros mayordomos. Pero ellos saben nuestras limitaciones, nuestros problemas, y obviamente si tenemos una necesidad urgente y estamos desesperados y hemos intentado de todo, podemos pedir ayuda a los guías rápidos. Vale, más tipos de guías. Los guías especialistas. Los guías especialistas son personas que ya han vivido en la Tierra y que cuando van al cielo, pues se ofrecen voluntarios a Dios para poder bajar cuando se les necesite para ayudar. Se les llama especialistas porque en la Tierra han sido expertos en algo. Han sido abogados, han sido médicos, han sido pintores, escritores o lo que sea. Entonces, cuando tengas un problema específico de algo, tan solo relájate, cierra los ojos y trata de sentir a esos guías. Solo tienes que decir, por favor, en este momento pido ayuda a los guías que pueda haber específicos con el problema tal. Necesito, pues no sé, lo que sea. Necesito un experto en leyes porque tengo un problema legal. ¿Vale? En el momento que tú pidas ayuda a un especialista del tema de tu problema, te puedo asegurar que tardará más o menos, encontrarás una solución. Una vez que pides ayuda a los especialistas, puede que la solución la encuentres por medio de una llamada. Que te asombres y después de que has pedido ayuda, puede que sea en ese momento o puede que sea un día u otros días después, pero una vez que lo has dejado en manos de los especialistas, ellos moverán todo. Y puede que de repente suene el teléfono y dice, hola, y empiezas a hablar con un amigo. Sí, porque es que mi padre es abogado y es experto. Ah, pues yo estaba buscando un abogado. Quiere decir, la forma en la que los especialistas, guías especialistas, puedan ayudarte puede ser variada. Desde tener una inspiración, tener un sueño, o que cojas un libro y se te caiga y se te abra por una frase que te da una pista, ¿vale? Esta es una forma en la que ellos te pueden ayudar. Pero hay muchas cosas, ¿vale? Cuando necesites la ayuda para un problema específico de algo, de salud, de leyes, de trabajo, de marketing, de lo que sea, llamas siempre diciendo específicamente a qué tipo de guías quieres. Por favor, pido ayuda a los guías especialistas en medicina, o en lo que sea que hay aquí. Por favor, inspiradme a ayudarme en este problema. Y se lo contáis con los ojos cerrados y relajados. Y os sorprenderéis. También podéis pedir ayuda a los maestros ascendidos. Estos, los maestros ascendidos, son guías. Son personas que han vivido la Tierra, como Jesús, el maestro, como Gandhi, como Buda, como Mahoma, o cualquier otro maestro espiritual, Luther King, ¿vale? Y quizá necesitamos para nuestra evolución espiritual la ayuda o el consejo a la inspiración de un maestro espiritual. Los maestros ascendidos, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Es decir, a veces me dicen, maestro Rajas, ¿y a qué maestro ascendido llamo? ¿Llamo a Jesús? ¿Llamo a Buda? ¿A quién llamo? Tú tan solo, cuando ya estás preparado, pide ayuda al mundo espiritual para que un maestro ascendido te ayude. Y de alguna manera aparecerá un libro, un curso, un maestro, una persona o alguien que te lleve a ese maestro espiritual o a sus enseñanzas. ¿Vale? Bien. Otro tipo de guías son los TOT en animal, los guías animales. A mí me encanta trabajar con los TOT en animal, con los guías animales, porque la energía de los guías espirituales animales es maravillosa. La energía de los animales nos ayuda en esas circunstancias en las que necesitamos hacer algo, una cualidad que tiene ese animal y nos falta a nosotros en ese momento porque estamos bloqueados. Por ejemplo, quieres solucionar un problema que es muy serio, muy profundo en, no sé, tu trabajo, eres el jefe, por ejemplo, o en tu casa, o un problema serio y no acabas de ver la forma de solucionarlo, ¿verdad? Pues entonces cierra los ojos, te flotan las manos y pides la ayuda del hermano Águila. Hermano Águila, te pido que me des la visión que tú tienes para poder ver este problema de la forma adecuada. Y el hermano Águila, en cuanto tú le llames, te aseguro que te va a dar esa energía para ver cómo ve el Águila todo desde arriba. O estás muy cansado o cansada por mil problemas que has tenido o lo que sea, o has estado enfermo y te cuesta cada día levantarte e ir a trabajar, a sacar adelante a tu familia, etc. Pues puedes pedir la energía del hermano Oso o del hermano León o de otros animales. Quiero que sepas que en tu vida hay un tótem animal pegado a ti. Desde que nacemos tenemos un tótem o una energía de un animal con nosotros. Seguramente que algunas te han dicho, es que tú eres como un gatito, muy mimoso o mimimosa y demás. O te han dicho, es que tú tienes la energía de un león, como ruge siempre, ¿no? Es porque tenemos la energía de un animal que en algún momento, normalmente suele ser en el nacimiento, se nos ha presentado en nuestra vida y normalmente suele estar toda nuestra vida ese animal con nosotros. Os quiero invitar, porque claro, ahora decir la energía de todos los animales sería imposible. Pero hay una página que creo que se llama, ahora la busco, creo que es totenanimal.org, ahora la busco. Y ya os lo digo porque me gustaría que entréis en esa página, porque ahí en esa página... Deja un momentito que lo busque. En esa página... Vale, ya la he encontrado. Bueno, es www.totenanimal.org, ¿vale? 3v dobles, tótem, acabado en M, si no lo escribo... Porque en esa página vais a encontrar la lista, la cinta de todos los animales para, viendo sus cualidades, ver qué energía quizá pueda ayudaros o necesitéis, ¿vale? Lo voy a poner en el chat. Hemos dicho, totenanimal.org, ¿vale? Os metéis ahí, en totenanimal.org, y podéis ver todos los animales, las características de todos los animales, ¿vale? Como decía antes, tenemos todos un animal desde que nacemos. Hay un animal que nos elige y es la que nos da la característica principal de cómo somos. Pero, pero, puede que en algún momento de nuestra vida necesitemos la energía de otro o de otros animales. Por ello, los animales, los guías espirituales animales, están encantados de darnos su energía si la necesitamos. Hay algunas personas que piensan, sobre todo los chamanes, que por ponerse plumas o dientes o huesos de ciertos animales, cogemos su energía. Yo, sinceramente, respetando todo, pienso que eso no está bien, porque son restos de un animal muerto. Y lo que queremos trabajar no es con lo muerto, sino con lo vivo que es su energía, ¿vale? Como gente que se ha muerto una persona que era muy sabia y luego dicen, la mano incorrupta de esa no sé qué. Pues yo, respetando todo, digo que el cuerpo ha muerto y eso ya no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la energía, el espíritu. Por ello, cuando necesites, para un problema, alguna de la energía de alguno de los animales, que puedes encontrar ahí en totemanimal.org, pues tan solo tienes que visualizar al animal y pedirle que te dé su energía. Como os dais cuenta, en todo lo que yo enseño no hay complicación. A veces es la gente la que complica las cosas pensando que haciendo ciertas oraciones y ciertas reverencias y ciertas cosas va a ser mejor. No. Bien. Estos son algunos de los guías con los que podemos conectar. Pero, para terminar, vamos a terminar ya la masterclass, son las 10 menos cuarto, menos 20, las 10 menos 20 en España. El guía principal con el que tienes que conectar, ¿sabes cuál es? Tú. Es decir, somos divinidad, somos seres espirituales maravillosos, pero que el ego, acuérdate de la roca, el ego ha cerrado ese ser espiritual maravilloso que somos. Y aunque, como has aprendido, puedes conectar con Dios, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con los arcángeles y otros guías, con los guías animales, es verdad, pero con quien tienes que aprender a conectar y quien tiene que dar respuestas es con tu guía principal, que es tu divinidad, el ser que vive en ti, el ser que realmente eres. Y para ello tienes que trabajar con el ego, con la voz del ego. ¡Baba! ¡Que no! ¡Que esto no es así! ¡Baba! ¡Baba! No, tienes que callar la voz del ego para sacar ese espíritu que hay en ti. Esto no es un trabajo que se logre aquí en una masterclass, en un ratito, no. Esto es un trabajo diario. El tener esa conciencia de que eres un espíritu realmente. ¿Y de qué forma es la mejor forma de pedir ayuda a ti mismo? Pues la meditación, como he dicho antes, es el medio más idóneo para quitar el ruido del ego y para escuchar el sonido de tu voz interior. Por tanto, practicar 5, 10, 15 minutos de meditación cada día sería lo aconsejable para ir conectando con tu ser espiritual y para que tu ser espiritual verdadero salga a flote y calle la voz del ego y puedas dirigir tu vida con la voz, con la energía de tu yo verdadero. Espero que esta masterclass que te he dado hoy te haya ayudado a entender primero que tú eres un ser espiritual, que esto es temporal, que esto se irá en algún momento, que esto es el vehículo que te lleva a los sitios. Espero que hayas entendido que tú eres un ser espiritual que ha venido aquí a cumplir una misión y espero que en esta masterclass hayas entendido que no estás solo, que estás rodeado de seres de luz. Sobre todo, no se te olvide, tu ángel de la guarda, al que quizás hoy hayas sentido por primera vez. Y espero que a partir de ahora no sea la última y que cada día sigas trabajando con tu ángel de la guarda, escribiéndole cartas o hablándole. Le puedes hablar como yo te estoy hablando a ti, él te va a escuchar. Espero que hayas entendido que el mundo espiritual, los guías, los ángeles, arcángeles, Dios, el Espíritu Santo, se abren a ti cuando tú te abres al mundo espiritual. Si tú te cierras al mundo espiritual y dices, estos son patrañas, estos son bobadas, mi mundo es trabajar, sacar dinero y que ya es bastante. Tú decides, tienes libre albedrío para vivir de una forma más mundanal o una forma más espiritual. Como he explicado antes, ser espiritual, la espiritualidad, no es una religión. Es una forma de vivir, de buscar la paz, de perdonarte, de perdonar a otros. Y fíjate, con ese pedazo de ejercicio que has aprendido hoy de la espada Excalibur, que debo repetir las veces que sientas, has sentido con ese ejercicio que tú puedes sacar la espada, que no permitas que la roca clave tenga clavada tu verdadera esencia, tu ser verdadero. Pero para ello hay que trabajar con el ego. Sobre todo, como he dicho antes, perdonar. Y sobre todo perdonarte es la clave para vivir como un espíritu. Mientras estás encarnado, vas a cometer errores. Vas a hacer cosas que no quisieras hacer. Pero por eso no te tienes que torturar, te tienes que perdonar. El perdón es el camino para vivir la espiritualidad. Por ello, la persona espiritual y que conecta con el mundo espiritual es consciente de, aunque está, digamos, viviendo en este vehículo llamado cuerpo físico, es un ser espiritual. Y para ser un ser espiritual y tener conciencia de ello, pues es bueno que te comuniques regularmente con los dientes espirituales, con los totem animal, con seres que han partido. Yo regularmente hablo con mi hermana, con mi hermana que está en el cielo, con mi hermana Emilia, ¿vale? Es decir, si te conectas regularmente a diario o regularmente con el mundo espiritual, vivirás la espiritualidad. Eso es la espiritualidad. El vivir o conectarte con el mundo espiritual. Ser espiritual no quiere decir que estás loco ni que eres una persona fanática. No, ser espiritual significa ser equilibrado. O sea, no se trata de ir por ahí, por la calle hablando con tu ángel de la guarda. La gente te va a mirar y decir, este se le ha ido a la cabeza. Todos los que practicamos la espiritualidad, hacemos las cosas de una forma equilibrada. Los fanatismos y todo eso no es espiritualidad, ¿vale? Espero y deseo también que entres en la página que te he dicho, totemanimal.org, para que encuentres la energía del animal o animales que puedas necesitar. Y verás que visualizando el animal y pidiéndole al hermano, yo les llamo hermanos y, bueno, los chamanos también les suelen llamar así. El hermano lobo, hermano tigre o quien sea. Espero que esta masterclass te haya ido a entender que no estás solo, que no estás sola. Pensabas que estabas solo. Porque hay mucha gente que vive sola, por desgracia, y hay mucha gente que no tiene pareja y la soledad es algo muy malo. Yo nunca la he vivido. Siempre he estado en pareja. Pero puedo entender que haya gente que se sienta sola. Pues a partir de ahora ya no estás sola. Llama a tu ángel de la guarda. O llama a algún especialista. O llama o pide la energía de algún totem animal. O si sientes que no puedes más, pide el Espíritu Santo. Pide la energía del Espíritu Santo. Espero y deseo que os haya gustado esta masterclass. Y espero y deseo que a partir de ahora os podáis conectar más al mundo espiritual. Porque, como veis, no tiene que ver con religiones ni fanatismos. La espiritualidad es algo natural. Algo deseable. Muchísimas gracias a los que estáis aquí, que os he nombrado antes, y a los que luego vean esta grabación en mi canal YouTube. Os mando mi pan y agradecimiento por seguirme, por darme likes. a los casi 134.000 suscriptores de todo el mundo. México, Colombia, Venezuela, Argentina, Portugal, Francia, de mi país España y de tantos países. Muchas gracias. Me dice Luis Sanfoso, ¿el nombre del libro de la escritora? Sí. ¿Cómo te pueden ayudar tus guías espirituales de Sonia Choquete? Sonia Choquete, ¿vale? Sonia Choquete tiene además una página. Lo que pasa es que está en inglés, soniachoquete.com, pero está en inglés. ¿Cómo te pueden ayudar tus guías? ¿Vale? Y ella es Sonia Choquete. Sonia Choquete. ¿Vale? Es una de las referentes en el mundo espiritual, aunque Doran Virtu, Doran Virtu también es una maestra espiritual que trabaja con temas angélicos. Sobre todo, Doran Virtu es la promotora de los tarot angélicos, tarot de los ángeles, ¿vale? Doran Virtu. Pero Sonia Choquete os habla de todo lo que os habla yo, pero profundamente. Ese libro además cayó en mis manos, pues puede ser hace 15 o 20 años, el de Sonia Choquete. Y la tengo en mi mesita. Mira, ahora no lo tengo aquí. Lo tengo siempre cerca porque leo y releo el libro de Sonia Choquete y siempre aprendo algo nuevo. A pesar de que se supone que yo sé mucho del mundo espiritual, pero no, siempre estoy aprendiendo. Sonia Choquete. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. Sed felices. Y recordad, no estáis solos ni solas. Gracias. Sed felices. Gracias. 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 Gracias.